Papi, súbeme a la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Papi, yo sé bien lo que quieres, muchos te lo mueven en tu cara, se tachori, chori Ay, se ve que tú tienes la intención de pegarme un culladón, ni si no es en el fiestón No, no hay face, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Sacó la maniajona cuando me pega la molly, me empujo más hornis y me grabas pa' la loli Ve quien lo resiste cuando lo mueve la Kelly, mi culito natural, otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda es a Carelli